Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. ...cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... ...cuatro. La segunda balota es la número... ...siete. Continuamos con la tercera balota. Es la número... ...seis. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ...siete. 47, 67. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.